Y yo que pase, estamos aquí Gimension Crane y vamos a traeros la skin de Alistar SKT Bueno, aquí está Alistar con su skin Vale 750 Rios Point esta skin, ahí está con gafas de gaming y todo Y la verdad es que las habilidades y eso no cambian porque es una skin de rango reducido Ahí está, las habilidades como veis no se modifican, de hecho la ulti tampoco cambia el dibujo Lo que las animaciones tampoco, el vaqueo no lo he mirado, vamos a ver Uh, bueno, bueno, aquí Rios se lo ha trabajado un montón Y tenemos una skin que tiene un vaqueo exclusivo, ¿sabes? Por los cojones, pero bueno Pues no se puede esperar mucho de una skin de este precio Pero es que visualmente tampoco me atrae, o sea, el modelo no me atrae tampoco Que sería el único atractivo que tendría Pero vaya, comentadme a vosotros que os parece, si os parece interesante esta skin Si no, espero que os haya gustado, like, favorito y tal Ya sabéis que ayuda un montón cualquier cosa Arroba Gimension Crane Y nos vemos